¡Mío, mío, mío, mío! ¡Mío, mío, chicos mío! ¡Ey, qué pasó mi portero estrella! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, ¿quieres un consejo para mejorar en la portería? Me gustaría, sí, sí, sí. Dime. ¿Sabes qué? ¡Retírate del fútbol! No sirves para nada, das pena. Es más, yo soy el portero que viene a reemplazarte. ¡Retírate de mi arco! ¡Órale! No sirves para nada. ¡Sáquese! Llamado para los porteros porque no quiero que les pase como lo que acabamos de ver en el intro y los terminen reemplazando. Sabemos que su labor es muy importante y que no solo se trata de ser responsables de que el otro equipo marque un gol, sino que también tienen que organizar la defensa y, en muchas ocasiones, hasta ser el líder de su equipo. Los mejores porteros son extremadamente ágiles y tienen excelentes reflejos. Dicho lo anterior, te brindaré algunos consejos, algunos tips para que así puedas ser un excelente portero. Aprende cómo leer el juego de los delanteros contrarios. Gran parte de la habilidad del portero está en conocer cómo funciona la mente de los jugadores del otro equipo para poder predecir la siguiente jugada y así poder neutralizar los intentos de gol. La mirada tiene que estar siempre en el balón de fútbol y no en el jugador porque si no puede engañarte y así poder marcarte un gol. Consigue el equipo necesario para ser un gran portero. Lo más importante es elegir unos buenos guantes que ayuden a amortiguar el impacto del balón y también poder sujetarlo con el gran grip que tengan los guantes. Además, es importante contar con unos buenos tenis y también un excelente equipamiento extra para que así te sientas un gran portero. Esto puede ser unos pantalones cómodos que puedan amortiguar las posibles caídas al intentar agarrar el balón. Entrena tu condición física. Un gran portero necesitará abdomen, piernas y brazos fuertes. Intenta trabajar la potencia del salto para que al momento de lanzarte por el balón no haya ningún punto de la portería al que no puedas llegar. Aprende a mejorar tu técnica como portero de fútbol. Cuando un atacante se acerque a la portería, adelántate para dejarle menos opción de tiro y reducir su ángulo de disparo. Mantén la comunicación con tu equipo. El portero es la mejor persona que mejor visión del campo tiene. Por lo tanto, tiene que aprovechar para indicar a sus jugadores qué jugador del equipo contrario defender y también motivarlos al 100 para rendir los 90 minutos. Trabaja tu personalidad. El portero tiene que tener personalidad para que pueda adaptarse al juego y anticiparse a él. Además, tiene que tener, dar y transmitir tranquilidad al resto de jugadores de su equipo por lo que es necesario que sea seguro de sí mismo y lo sepa reflejar. ¡Venga jugadores! ¡Vamos! 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 ¡Venga! Si sigues estas recomendaciones y trabajas tus cualidades como los reflejos, la agilidad y la concentración, podrás mejorar tu juego y obtener mejores resultados a la hora de tus entrenamientos y partidos de fútbol. Así que chicos, si este video les ha gustado un montón, por favor, dejen su pulgar arriba y también comentan aquí en la parte de abajo de qué otro tema de fútbol quieren que hablemos en un próximo video. Por cierto, como pudieron observar en el video, traemos los más recientes guantes que acaban de estrenar nuestros amigos de Solo Porteros. Así que chicos, les recomiendo que le den una checada para que así puedan tener el mejor equipamiento para porteros y puedan ser unos cracks. Te recomiendo que los adquieras, link en la descripción. Muchísimas gracias por todo el apoyo, yo soy tu amigo El Vecino y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Bye, bye!